Ahora elige a tu Ikran. Debes sentirlo en tu interior. Si él te elige a ti, muévete como te mostré. Tendrás una oportunidad. ¿Cómo sabré si me elige a mí? Intentarás asesinarte. Excelente. ¡Gracias! ¡Es la hora! ¡Tiré buxca aún! ¡No curra, Atsis, Apsilio! ¡Forma el vínculo! ¡Jake! 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 ¡Saheilo, Jake! ¡Saheilo! ¡Eso es! ¡Eres mío! El primer vuelo afianza el vínculo. No puedes esperar. ¡Piensen! ¡Volar! ¿Volar? ¡Maldito sea! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Colice! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!